Hola amigos, estoy aquí en Jampi, la verdad una ciudad muy hermosa, muchas cosas lindas para ver, les recomiendo que vengan si les gusta lo cultural y la arquitectura, la verdad es muy lindo poder ver el atardecer desde las rocas, la gente tiene mucha paz y mucho amor para brindar, también les recomiendo el proyecto de mi amigo Murali, la verdad es muy bueno, una historia de amor muy interesante, la verdad todo lo que sea amor y salga del corazón es lindo y vale la pena vivir. Mi nombre es Camilo, soy de Uruguay and I love my country. Hola amigos, estoy aquí en Jampi, la verdad una ciudad muy hermosa, muchas cosas lindas para ver, les recomiendo que vengan si les gusta lo cultural y la arquitectura, la verdad es muy lindo poder ver el atardecer desde las rocas, la gente tiene mucha paz y mucho amor para brindar, también les recomiendo el proyecto de mi amigo Murali, la verdad es muy bueno, una historia de amor muy interesante, la verdad todo lo que sea amor y salga del corazón, es lindo y vale la pena vivir. Mi nombre es Camilo, soy de Uruguay and I love my country.